El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Javier González Vaqueiro, indicó que el sector se encuentra en crisis debido al incremento en el precio de insumos sumado a las bajas ventas. No hay venta, ya la gente ya no acude al negocio. La gasolina ya vieron a dónde está. El gas, el gas LP que es un insumo que utilizamos nosotros, pues ya está a 10 pesos y no ha bajado. Afirmó que pese a la situación que atraviesa el sector, respetarán el precio actual de la tortilla a 17 pesos el kilogramo. Pero de igual manera, no descartó la posibilidad de incrementar un peso al kilo del producto, para evitar que más comerciantes terminen por cerrar sus negocios, pues los propietarios recurren a dar de baja del seguro social a sus empleados con el fin de evitar despidos y así enfrentar la difícil situación. Y lo estamos manteniendo, pues si visitan ustedes cualquier tortilla, van a ver que está a 17 pesos, 17.50, algunas menos precio. Ya muchos compañeros, pues están pensando en la única manera para seguir sobreviviendo, pues es aumentarle a la tortilla. Muchos ya están, pues dándole de baja en el seguro a los empleados, para que puedas tener un repunte en tus ingresos. Con imágenes de Omar Barrera, edición de Yajaira Álvarez, para Telemar Noticias, Marta Cambranis.